No tiene por qué hacernos eso porque no... Pero es que jamás y nunca lo hice con una mala intención de tratarlo mal ni mucho menos. Perfecto. Que dijiste, Lode, que tú has siempre sido una artista que has trabajado para todos y por supuesto que tú jamás y nunca ibas a apoyar el Sierra Radio Caracas. Aquí viven todos los radicales. Ese no es el tema, no es el tema, no es un tema político. Porque si como un programa político yo puedo hablar de política porque además soy una tipa de izquierda toda mi vida y puedo hablar de política. Pero no es un programa político, estamos... además que hay mucha gente que depende de... que está trabajando en ese espectáculo, que no soy yo sola.